hola qué tal estáis compañero este es un vídeo normal pero antes de empezar o sea este es un vídeo serio antes de empezar quiero aclarar unas cosas la primera es que no tengo nada escrito para decir nada o sea simplemente lo que voy a decir me va a salir del corazón de la mente de lo que pienso no tengo nada escrito no lo digo o sea lo digo aquí en minecraft y sin cámara porque ya lo he intentado y igual ha pasado cosas que no quiero que vean prefiero hacerlo aquí en el micrófono hago este vídeo no para darle respuesta a nadie a los canales de crítica nada no pienso darle respuesta y tampoco me han hecho más vídeos de crítica ya estas cosas pasaron hasta olvidado pero si me entristece porque ayer entré a uno de esos vídeos antiguos me criticaron y si me entristece esos comentarios porque yo realmente no soy como la gente me describe en los comentarios simplemente porque unos canales de crítica me definieron en un solo vídeo cuando ellos simplemente lo hacen no sólo conmigo sino con mucho porque es a lo que se dedica a criticar ok este vídeo no es principalmente esto simplemente yo quiero poner en contexto qué va a pasar con el canal qué pasó y demás mi canal no está en el mejor momento pero considero que es mi culpa porque duré un tiempo muy inactivo y aquí en youtube si tú no estás activo lamentablemente no mantienes la visita así que sí sí es mi culpa porque no duré hasta una semana sin subir el vídeo simplemente porque estaba de vacaciones quería tomar un reposo lamentablemente me o sea me trajo consecuencia que yo ya sabía pero más sin embargo tuve mis vacaciones tomarme al chile un poco más porque tengo más de 1000 vídeos en el canal y o sea ya me estaba hasta pegando de tanto encierro así que dije ya un poco ya basta un poquito de minecraft y voy a tomarme esto si me afectó igual manera pero no pasa nada lo que están los fieles los leales lo que siguen ahí porque eso por una parte simplemente yo o sea yo mi vida mi infancia yo de niño vamos a esperar este sonido de maín que la de niño o sea yo tuve una infancia de niño o sea no bebé de cuna o niño de cuna no en un barrio y cuando llegué a los 17 años cuando ya estaba empezando a conocer la vida me diagnosticaron cáncer obvio a ver no quiero con este vídeo dar lástima ni nada no 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 para nada simplemente quiero explicar todo y van a entender más adelante me diagnosticaron cáncer de ahí mucha gente se burló de mí hasta se metieron conmigo porque yo por decir que tengo cáncer y que estaba tratando de dar lástima o estaba utilizando mi salud simplemente para que se suscribiera algo que no es cierto algo que se reveló que no es cierto y los youtubers en su época que me atacaron se habían perjudicado y hasta me pidieron disculpas mi canal se despegó o sea perdón luego fui al hospital fui al hospital y o sea obviamente recibí todo mi quimio yo no estaba todavía o sea eso lo que yo expliqué en youtube del cáncer y eso fue cuando ya salí cuando me sané pero vamos a retroceder un poco y a los 17 años entré al hospital y salí con una colostomía más de cuatro operaciones de complicaciones me hicieron un poco de ensámenes y duré prácticamente un año y medio en el hospital sin ver el sol y otro año por ahí entrando al hospital y saliendo y así porque fue tanto el trauma que no volví a ir al hospital porque quedé traumado conocí el mundo de youtube vi un video del rubius y él fue el que me dio la idea de hacerme un canal yo grababa video de videojuegos normales y a veces lo recibía quimioterapia y regresaba y jugaba y hacía mis videos una vez decidías jugar minecraft y hacer tutoriales así que hice tutoriales de minecraft y me despegué a que quiero llegar con esto a que yo a ustedes les debo todo no tuve nada yo soy de un barrio no tuve nada y ustedes me dijeron ojo por esto no lo quise hacer en cámara ok ustedes me dijeron ojo ojo lo que tengo así que yo estoy agradecido con ustedes y me parte el alma el comentario como hablas mal de mi cuando mi canal no o sea no digo ahorita o sea no yo sé que ahorita ya ha bajado la marea pero resulta que me tope con esos videos antiguos y me parte el alma ves porque yo no soy así a mi no se me subió la fama a mi no yo soy una persona que es normal simplemente tratando de hacer videos y ya y listo solo con humor lamentablemente si se aprovecharon de mis videos algunos que si eh son títulos explícitos y y así a lo mejor algunas cosas que no eran adecuadas mucho menos para niños pero simplemente era humor yo no lo hacía para hacer un daño no estoy matando gente ni nada pero ah eso chicos que yo no o sea yo estoy eternamente agradecido con ustedes porque yo no tenía nada eh me diagnosticaron cáncer yo cuando salía hasta tenía pensamiento de suicidarme y y y y eché pa'lante y una de las cosas que se me olvidó es hacer eh se me olvidó y de echar pa'lante es hacer videos y y vi que me apoyaron y y de verdad tu apoyo y yo agradecido ustedes me dieron de comer me dieron mis cosas todo me lo dieron ustedes yo estoy eternamente agradecido con ustedes que tal vez nunca se lo dije de esta manera pero siempre se lo decía y no 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 yo no hago esto pa' darle lástima chico ni nada no quiero que tengan lástima conmigo porque estoy llorando o algo simplemente dijo la verdad entonces eso yo ahorita un problema con el canal del pin de porque estoy en venezuela y ahora yo no cobro con los vídeos por eso no he subido tanto vídeo últimamente porque tengo que hacer otras cosas para poder seguir produciendo dinero bueno o sea si he hecho lo suficiente como para tener otra fuente de ingreso ya no digo que estoy mal pero si tengo que seguir haciendo otras cosas porque tampoco es que me hice millonario o algo pero o sea yo quiero que sepan que yo como ustedes estoy agradecido y les quiero pedir gracias y perdón si me vieron en alguna otra cosa que yo siento que yo no le hice nada malo a ustedes pero bueno yo ahorita si les soy sincero estoy psiqueando con el doctor vuelvo y repito chicos yo no hago esto para dar lástima ni nada por favor no me tengan lástima ni ni vean nada mal de este vídeo yo simplemente quiero hacer un vídeo yo simplemente quiero hacer un vídeo normal la gracia de siempre diciéndole perdón y ya por favor no me hagan vídeo de que esto lo otro si me estoy aprovechando no por favor yo soy así no me hagan vídeo simplemente vean el vídeo y ya y por favor entiendan pónganse en mi lugar si me afectaron los comentarios y ya pero no les pido nada nada simplemente agarren mi perdón y mi gracia y ya